Si se pudiera viajar al pasado y decirle todo lo que ha pasado Yo le diría a mí o del pasado que no se enamore Que a nadie le diga cosas bonitas y no mande flores Porque no hay doctores pa' este mal de amores Si se pudiera borrar la memoria o solo una parte de la historia Yo borraría el día que te vi pa' no conocerte Yo te creí cuando tú me juraste que era para siempre Y ahora estás ausente y que feo se siente Yo me he llegado de amor creyéndome que era el único A nadie he besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doyó Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Yo me he llegado de amor Creyéndome que era el único A nadie he besado yo A nadie he besado yo Tú dando besos en público Verte con él me doyó Y aún así no te odio Es que me falta tu amor Es que me falta amor propio Y eso es Grupo Ronde DJ 1 DJ 1 Y aún así no te odio DJ 1 DJ 1 Que andan haciendo como se ha portado toda la racita Hola que tal, hola que tal, ay peda y hola que tal Y las mamitas como están, hola que tal, hola que tal Con tu habitan las güeritas, ay yo quise a bailar Hola que tal, hola que tal, ay con el pelo, 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 lero, lero, lirula Hola que tal, hola que tal Ay hola que tal, a todas las mamitas Como se ha portado las morenas y güeritas y toda la racita Bailando y bailando y su pipiripao, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita, me invita pa'l cine y la criatura Me dice, ay no más no te me rimes Hola que tal, hola que tal Ay dicen que yo tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dicen que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay peda y hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el pelo, 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 lero, lirula Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Voy en la mamalona, así te voy tirando Me dice mi jefita, pa' donde vas tan guapo Voy por unas morritas, el party se va armando Con unas vironguitas, se va a armar el relajo Suenan los igualados, que suene este cumbión Que suena el bajo sexto y también el acordeón Por todo el 713, me voy a dar el rol Y luego el vallecito, me voy a ver mi amor Suenan los igualados, que suene este cumbión Que suena el bajo sexto y también el acordeón Súbanle al pinche radio, que suena mamalón Que digan los vecinos, quién es ese cabrón La pinche mamalona, no me deja tirado La pinche mamalona, no me deja tirado El party se va armando, con unas vironguitas Ya me siento mamá, suenan los igualados, que suene este cumbión Que suena el bajo sexto y también el acordeón Por todo el 713, me voy a dar el rol Y luego el vallecito, me voy a ver mi amor Suenan los igualados, que suene este cumbión Que suena el bajo sexto y también el acordeón Súbanle al pinche radio, que suena mamalón Que digan los vecinos, quién es ese cabrón Dando en silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo que en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna y ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, un paso de tu boca sin poder besar Y cerca de tu piel y sin poder tocar Ardiendo de deseos con cada mirada Será, será como tú quieras, pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna y ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, un paso de tu boca sin poder besar Y cerca de tu piel y sin poder tocar Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, esa es mi fortuna y ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, un paso de tu boca sin poder besar Y cerca de tu piel y sin poder tocar Ardiendo de deseos con cada mirada En el mix DJ Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría pegar lo más caro que tengo Que es mi libertad Y sería un olor y amor seré tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y sería glorioso en tu brazo sacado Que felicidad Que felicidad Si sería un olor y amor seré tu esclavo Sería tu juguete por mi voluntad Y sería glorioso en tu brazo sacado Que felicidad Que felicidad La señora que tengo en casa Tiene la cara de Dios Comiendo no hay quien le gane Come más que un pelotón Y misma es la primera Hablabas que un locutor Tiene patas de elefante Y la panza de acordeón Cuidado Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se ve La fiera lo va a dañar Cuidado, cuidado Con quien se van a casar Porque si se ve La fiera lo va a dañar ¡Eh! ¡Eh! Y arriba de rebelión, compadre ¡Eh! 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 No te da nada Me enloquece Quiero verte nuevamente Para amarte Disfrutarte Pues contigo quiero estar Hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento De decirte que no quiero Ser tu amigo nada más Dime lo que piensas De mis locos sentimientos He pasado tanto Esperando este momento Sé que estás respiado De perderme tu amistad Pero no me importa Porque yo voy a luchar Dime lo que piensas De este amor Te esperas Ya sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos unió Este amor que un día se fue lejos Imparable DJ Te sigo queriendo Si quiero saber si tu amor No murió Y en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me lo solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira Lo siento miedo Mira en tu cuerpo No tengo nada Mira Quiero tus besos Y tus miradas Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperabas Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos invio Para ser un mundo más bello Yo juré quererte a tu Dios Jamás me adeciento Mientras haya luz en el sol Te amaré Y este amor que siento es eterno No me importa morir Porque sé que de tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo dolor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada por la ilusión Y sentir siempre la ternura que yo te di Mira No sientes miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Lo estás diciendo Con tus miradas Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que en mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque sé que de tanto amor Necesitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti Quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Para todos nuestros amigos de Monterrey, Nuevo León Vamos Y un abrazo 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 Gracias por ver el video.